Bueno, yo voy a plantear cuestiones que son de alcance estratégico para la región, obviamente el tema del agua. Estamos hoy precisamente en buenos niveles en la cabecera, por las últimas lluvias y también por las decisiones que se han tomado. Y sobre todo me interesa mucho que se acelere, porque ya va con seis meses de retraso, la fijación de los niveles mínimos del caudal ecológico del Tajo. No puede ser el único río de Europa que no lo cuente, ya tienes varias sentencias del Supremo, un acuerdo firmado y un plan hidrológico que lo especifica con claridad, de manera que esto urge, urge de manera evidente. Y también que se apueste claramente por la política de desalación. Hay días y hay momentos en que solo se aprovecha el 12% de la capacidad de desalación en España, el 12%, escúchenme bien. Como comprenderá, en un momento de cambio climático esto no es sostenible. De manera que una inversión tan grande como se hizo hay que plantearla. Algunas cuestiones en relación también con las infraestructuras estratégicas de la región dependerán seguramente mucho del presupuesto y del techo de gastos que he hablado antes y obviamente también de financiación. De eso quiero escuchar, porque mis propuestas son conocidas y desde luego voy a decir en el despacho del presidente lo mismo que me escucha la gente por la calle. Tengo esa, si quieres, mala costumbre o inhabitual costumbre de decir lo mismo en privado que en público. Gracias. Gracias. Gracias.